Martes 15, 22 y 29 de noviembre a las 8 de la noche en el Teatro de la Plaza del Arcomar y las entradas las pueden encontrar en Join Us, que ahora estamos en Preventa. Así que los esperamos. Tenemos a dos importantes actrices que están visitándonos el día de hoy y les agradezco el hecho de tomarse la mañana de un sábado para descansar, para venir a, en cierta manera, seguir trabajando porque ellas no se detienen. Está con nosotros en los estudios Mónica Torres y Claudia Berdinson. ¿Cómo están? Muy buenos días y muchas gracias por estar. Están ustedes por estrenar una obra que tiene un título bastante sugerente y se llama ¿Qué pesadas? Una comedia para romper tabúes. Y ahí también está Isa Ringgold. No ha podido venir porque nos hubiera querido, hubiéramos querido tener a las 3, pero como verán el estudio es un poco pequeño. Pero sé que están... ¿Qué pesaron los chistes? No, no puede ser que empecé con los chistes así de gorda. Sé que están en perfecta comunión y que el tema es, para ustedes, seguramente cotidiano. No sé qué tan cotidiano. Yo les pregunto esto porque, claro, no sé qué tanto ahora tendríamos que hablar de cánones de belleza o de algún tipo de perfil determinado de ser humano cuando todo el mundo tiene la posibilidad de mostrarse tal cual es sin el menor reparo. Creo que la tecnología ha hecho que hoy tengamos un poco más de democracia en ese sentido. Bueno, al mismo tiempo también estás más expuesto y más objeto a críticas, ¿no? Creo que es un... Sí, yo creo que sí, tienes toda la razón. Yo me parece que dentro de toda la tecnología ha hecho de que la gente pueda también liberarse y decir y hablar, ¿no? Y creo que los estudios cada vez se manifiestan de una manera mucho más positiva en el hecho de que la gordura no es sinónimo de mala salud, no necesariamente. Y ahora se entiende que este índice de masa corporal no es algo que realmente sea valedero, ¿no? Porque no puede ser un estándar métrico algo que tiene que ver con tu salud. Definitivamente lo que prima ahora, creo, es el hecho de estar bien, estar saludable, pero sobre todas las cosas de aceptarse y quererse como uno es. Entonces, lamentablemente, creo que hemos vivido durante muchos años apretados a una normativa de cuerpo, de... Las exigencias. Las exigencias, ¿no? De 90, 60, 90. Y si puedes estar más flaca de eso, mejor todavía. Y te dicen todavía que eso es saludable. Claro. Pero es que hay extremos, ¿no? Lo que pasa es que todos los seres humanos, todo metabolismo, todo cuerpo es único y entonces ningún cuerpo va a ser igual a otro. Yo no puedo pretender ser igual de flaca que mi amiga Vanessa estaba, que es mi amiga del colegio, es gran amiga, pero yo jamás voy a ser flaca como ella. La gente espera que yo sea flaca como ella y mi cuerpo no está hecho para ser así. Pero discúpenme una cosa. A la gente tendría poco o nada importarle lo que seas tú. O sea, no sé si me dejo entender. Es que eso lo entiendes tú y lo sabes tú. Tú lamentablemente la gente cree que al verte con sobrepeso tiene la necesidad de decirte y el derecho, por cariño, porque le caes bien, de decirte, deberías bajar de peso. Mira qué bonita, eres flaca, serías más bonita todo el día. Y eso viene de casa, ¿no? Eso viene de toda la historia del ser humano, creo. Y eso más o menos lo que hablamos en la obra. Porque cada una explora desde cuándo estamos siendo bombardeadas con estos mensajes, ¿no? Y no solamente de la calle, no solamente de la televisión, sino desde la casa, desde nuestra propia familia. Mi mamá ha sufrido mi sobrepeso, ¿me entiendes? O sea, a mi mamá la hostigaban diciendo, deberías hacer algo para que Mónica baje. Y yo veo mis fotos y digo, oye, yo no era gorda. Lo que pasa es que siempre he sido alta y grande, pero gorda. ¿Tu contextura era esa? Mi contextura era esa, que si no me hubiesen hostigado ni a mí ni a mi mamá, posiblemente yo hubiese tenido una alimentación sana, buena, sin ningún problema. Pero no, me obsesioné con comenzar a hacer dietas, pastillas, todo, que me venía un rebote inmenso, ¿no? Y me hice, y en el transcurso hice daño a mi metabolismo también. A ver, ¿por qué estamos hablando de la gordura? Que yo también me siento identificado, obviamente. A mí me gusta beber y comer bien como ustedes también y como cualquiera. El resto no, ahora cada quien toma esas decisiones como mejor le parezca. No me siento de ninguna manera afectado. Y nadie tendría por qué sentirse afectado por eso. Sin embargo, hay testimonios de vida donde sí se enfrentan a serios problemas, ¿no es cierto? Tanto Mónica como Claudia y como Isa tienen esta obra Que Pesadas y justamente tiene que ver con el mundo del espectáculo. Con cómo es que, por ejemplo, hay todavía estas, esta, esta, ¿cómo decirlo? O sea, esto que te solicitan o que te demandan, ¿no? Actrices que cumplan con ciertos parámetros. Claro. Justamente la obra empieza así. Claro, la premisa de la obra es justo las tres siendo convocadas para un papel. No se encontramos en un casting. Las tres. O coincidencia. Tres gordas en un casting cuando generalmente solo hay un papel para las gordas en la producción. Y siempre con la ilusión de que esta vez será otro tipo de papel, ¿no? Y, bueno. Sí, porque además te encasilla, ¿no? Claro, casi siempre. Y esa es una de las cosas que justamente queríamos dejar muy en claro en la obra. Y es que el hecho de que las tres tengamos sobrepeso o seamos gordas, ¿no? Porque tampoco hay que maquillar la cosa. Seamos gordas. No, así es. No quiere decir que somos iguales. Uno piensa que todas las gordas son iguales, hacen lo mismo. No, no, no. Pero, a ver, cada individuo... Por eso. Ahora, el término individuo es muy particular y tiene una historia de vida completamente distinta. Y una manera diferente de ver la vida también. Así es, por supuesto. Así es, pero no. En nuestro caso casi siempre somos la amiga buena gente, la que se enamora de la graciosita, pero jamás le da bola. La buleadita. La buleada. La sufridita. Y la que siempre está con mucha mucha ropa. Y siempre sonriendo, ¿no? Siempre la bulea, la maestra, pero siempre sonriendo. Siempre sonriendo, feliz. Pero eso no está bien. Disculpenme que se los diga, pero eso no está bien. No, sí, claro. Eso debería cambiar completamente, porque creo que cualquier persona o ser humano está en la posibilidad de hacer lo que mejor le parezca hacer, ¿no es cierto? Y para eso tiene, además, yo creo que tú deberías evaluar el talento y las condiciones, ¿no? Claro. No necesariamente... Eso es un camino que está... Es largo, es largo. Sí, pero estamos, digamos, tratando de hacer algo por eso, hacemos también esta obra como para poder hablar, ¿no? O sea, yo sí creo, o sea, yo no digo que el ser gordo, o sea, si quieres ser gordo, si eres gordo, si tu cuerpo es así, perfecto. Yo sí soy de las que piensa que, está bien, mi cuerpo es así, lo acepto así, pero yo me cuido. O sea, como sano, hago ejercicio, me cuido por mí. No porque la gente me diga que me cuide para adelgazar, ¿no? O sea, creo que va más por ahí, va uno cuidarse y quererse sin escuchar lo que dicen los demás, porque a veces es bien al niño también. Sí, bueno, yo lo único que escucho es al médico, a veces no le hago caso también respecto al tema de mi peso, ahí sí creo que... No, pero mira, eso sí lo tiene que pensar. Pero también, mira, yo me estaba haciendo mis análisis anuales, porque yo he tomado mis análisis anuales, y entré y lo primero que me dijo la doctora fue, o sea, habló, uno tuvo un comentario sobre mi peso y mis curvas. Entonces le dije, disculpe, doctora, pero yo he venido acá con usted y me haga un examen ginecológico, yo tengo un endocrinólogo, tengo un doctor de cabecera, mi colesterol está perfecto, todo está perfecto, usted solo por beberme no me puede juzgar así. Lamentablemente, en la medicina hay muchos profesionales que ya te juzgan solamente, o sea, vas a un problema... No, no lo sabía, pensé que solamente me habían tocado a mí. A mí me pasa siempre. Pero a mí sí me lo dijeron por una cuestión de problemas ya de otro tipo, ¿no? Ah, no, claro. En el que sí tenía que bajar y dejar de comer algunas cosas que sí eran nocivas, y creo que también el público debería entender eso, uno tiene que, de cierta manera, también evaluarse constantemente, ¿no? Todos, todos debemos cuidar. Todos debemos problemas. Ahora, el hecho de ser gordo o ser flaco no significa que no vas a enfermar, ¿eh? No. Ahora, los que tienen muy buena calidad de vida, se alimentan bien en esos ejercicios, no significa que van a estar así de por vida, pueden pasar múltiples cosas. Nadie sabe, por supuesto, la historia genética de nadie. Así es. Puedes ser gordo y no pasarte absolutamente nada. Yo crecieron en una casa... Pero como puedes ser flaco y mañana poder tener un problema de tipo cardíaco, o tener algún tipo de rame cerebral. O sea, digo, somos seres humanos. La salud es algo que nos debe importar a todos. Siempre. Ahí conseguimos plenamente. Así es. Eso es. Pero justamente partimos de que cuando tienes sobrepeso, tienes una carga tan fuerte de gente diciéndote que estás mal. Claro. Que estás mal. O sea, definitivamente, si alguien está gorda no puede ser exitosa. No puede ser feliz. Y ahí dice, ¡ay, qué lindo que sonrías! No puede bailar. O sea, no salta, no se mueve, no baila. O sea, de saquete, ¡pum! Te encasillan en un ser que no eres. Pero bueno. Pero bueno, todo esto lo tomamos con humor. Lo tomamos con humor en la obra. Un amigo me dice, ¿pero qué hablen de la obra? No, no es que... La obra es eso. Es eso. Es eso. La obra es hablar de la gordura que sirve justamente para desarrollar una serie de problemas que se van presentando en el transcurso de sus vidas personales y profesionales. Claro. Que hay un encasillamiento, que hay una mala percepción. De eso se trata justamente la obra para también inspirar a gente seguramente que también tiene el mismo problema y que tendría que decirle, mira, esto no pasa a nosotras, pero tampoco es que es un determinante para seguir avanzando. Porque igual nosotras en nuestra adolescencia, cuando éramos chibolas, cuando éramos jóvenes, nos hemos, se puede decir, maltratado un poco nuestro cuerpo para llegar a la meta que nos pedían la sociedad o la gente alrededor, ¿me entiendes? Y entonces nuestro mensaje es, no maltrates tu cuerpo si tu cuerpo no está hecho para lo que la gente espera de él. Acéptalo, quierelo y cuídalo. ¿Y cuál es el toque de comedia aquí? Porque claro, estamos hablando de la gordura como una situación problemática, pero no todo está mal, uno se divierte, ¿no? Por supuesto, nosotras nos divertimos muchísimo, nosotros hacemos los chistes también. Estamos acostumbrados a los chistes. Sí, estamos acostumbrados completamente a los chistes. Pero justamente lo que queremos dejar en claro es que todos tenemos derecho a hacer chiste de sorpreso porque a todos nos pasan cosas, ¿me entiendes? A ti te va a haber pasado algo, un asiento que quizás te ha sentado y se ha roto y jajaja, pero no me da derecho a mí, a yo burlarme de ti por eso, ¿me entiendes? O sea, todos tienen experiencia, es igual que un flaco. O un arizón. O un arizón, no. Y él se burla de su nariz, de su eso, perfecto. Pero a mí, el hecho de que tú lo hagas a mí no me da derecho, ¿me entiendes? A yo ir por la calle y burlar. Y señalarte, y señalarte. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. De eso tenemos que hablar constantemente porque además eso parte de la niñez. Los casos de bullying que hemos experimentado en las últimas semanas han sido lamentables y por ahí pasa también esta situación de que tenemos que empezar a entender que todos merecemos respeto. Así es, respetarnos los unos a los otros como seamos. Yo soy muy impulsor de lo que significa la convivencia positiva, sana. O sea, creo en eso, pero para eso también nos está faltando cultura. Por ahí pasa la cosa. Sí. Por la cultura. Sí, definitivamente los niños son un claro reflejo de lo que ven en casa, ¿no? Si ven que constantemente en la casa se juzga a alguien por cómo es, va a llegar al colegio y va a sentir que está bien agarrar y burlar y juzgar a alguien por cómo es. Que es normal. No es normal. Que no está bien. Entonces, creo que en qué pesadas justamente partimos de eso, ¿no? De un proceso, creo, personal de cada una de nosotras que, este, porque hemos pasado por todos desde la baja autoestima, porque ahí dicen, ay, qué lindo, cómo te quieres. No, pero hemos pasado, hemos pisado lo más hondo también de baja autoestima, de no querernos, de hacernos daños a nuestro propio cuerpo. De pagar hoy las consecuencias de eso. De lo que hiciste hace 20 años. Claro. Entonces, lo que queremos agarrar y decir es, primero, tú no te metas con mi proceso, que es mío. Dos, amarse, quererse y sobre todo aceptarse. Me parece que la obra es bastante descarnada por sobre todo los testimonios y los momentos que ustedes han vivido. Sin embargo, yo no puedo dejar de decirlo, que ustedes dos, y las tres en realidad son actrices entrañables. A ustedes dos se les ha visto, bueno, en series muy particulares que han tenido mucho éxito, ¿no es cierto? La última ha sido De vuelta al barrio, ¿no? Este, creo que han estado muy presentes en el día a día del peruano tratando de siempre arrancar una sonrisa, ¿no? Gracias. Entonces, eso no se puede olvidar tampoco. Son exitosas porque se lo merecen y por quienes son, finalmente, porque han transitado una serie de problemas, pero a la larga han conseguido sus objetivos. Y eso también es un valor de vida. Por supuesto, que es lo que importa realmente. O sea, tu físico, con tu físico diferente o como sea, si quieres llegar a algún lado, vas a llegar. No depende de tu físico, depende de ti, depende de tu impulso, de tu energía. No tendría que haber nada que te genere algún tipo de traba. Uno debe ser capaz de lograr sus sueños, sus metas, sus objetivos. El problema es cuando entras en trompo y no sabes exactamente qué hacer para conseguir eso, ¿no? Y nos pasa a todos. Claro, hay una etapa en la vida que le pasa a todos. Eso está por encima de ser gordo o flaco. Así es. Ya cuando entras en una especie de tara mental y no encuentras a ver hacia dónde voy, ahí sí preocúpate. Yo sé de las que creen que todos los días hay que levantarse y decir, hoy día voy a ser mejor que ayer. Y pensar en lo que hiciste ayer y decir, pucha, de repente no voy a hacer esto, yo lo voy a hacer mejor. Yo sí creo que uno se tiene que levantar y ser mejor todos los días. Gracias por dejarnos esos mensajes positivos que creo que son importantes y relevantes para el público que nos escuche y nos está viendo. Tenerlos a ustedes es un lujo, la verdad, que se tomen el tiempo para estar aquí y comentarnos parte de la obra. A mí lo que me parece, y ahí sí es una crítica directa, que tenga tan pocos días de presentaciones, son tres días nada más. Sí. Porque por lo general cuando haces una obra de teatro tienes una temporada. Es una temporada, sí, de cuatro, cinco días a la semana. Pero estamos haciendo estas tres funciones para que la gente sepa, la vea, sepa que está bonita. Y lo que básicamente queremos hacer es irnos a provincia. Esta obra está hecha para llevar a provincia. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y dónde van a estar? ¿En qué teatro están? En la plaza en Larcomar. Hoy día tengo que ir a la plaza en Larcomar, por cierto, estoy yendo a ver La Cautiva hoy. ¡Ay! También quiero ir a verla. Nidia es maravillosa. Nidia es maravillosa. Nidia, Bermejo, llegó tarde, me hubiera gustado tenerla, pero esa obra me parece espectacular. Es maravillosa. No la he visto, es una deuda, entonces tenía que ir a verla, la voy a ir a ver hoy día con mi esposa. Sí, vale totalmente la pena. Bueno, si van al teatro, vayan, está, entonces, ¿en qué pesada? Pero nuestras entradas están en joinas, y ahorita estamos en preventa. En preventa, así que los precios... Aproveche, Castero, aproveche. Y son tres días nomás. Y son tres días, pero la gente de provincia que quiera llevar los lentes, porque ya le da, también, la adolescencia es cruel, que quieran, pueden contactarse con Pedro y Turria al 982-225-795. 982-225-795, y podemos ahí llegar a su provincia. Así es, ahí estaremos. A su ciudad. ¿Y por qué las regiones? Entiendo que aquí el mercado, y eso es bueno para la cultura, ya empezó a despegar, a saturarse nuevamente, las salas están completamente llenas, cine, teatro, los concertos ya ni qué decir, ni bien ponen una fecha, vuelan todas las entradas, yo no sé cómo es, a veces me preguntan, pero entonces, ¿dónde está la crisis? No lo sé, la verdad, cuando ves ese tipo de cosas, gente que compra el tránsito. Pero varios de estos conciertos de este año han sido los que se postergaron por la pandemia también. Sí, pero los que están viniendo también. Sí, también son nuevos. Entonces, eso es positivo. ¿Pero por qué regiones? ¿También regiones se está convirtiendo en un mercado interesante? Siempre, siempre. Disculpen el desconocimiento, pero nunca ha llegado a haber espectáculos a regiones. No, sí, yo creo que la gente está ávida de ver teatro, ¿no? Sí, exitosa. Es imperdonable tener tan abandonado a las provincias, a las regiones. Y nada, estamos aquí justamente para también poder llevar un poco nuestra voz, ¿no? Más allá de Lima y de los limeños. Somos muy centralistas cuando hay ciudades que demandan cultura, ¿no? ¿A cuáles van a partir después de Lima? Estamos viendo Piura. Piura, Iquitos. Ahí estamos viendo ya varias ciudades. Piura, Iquitos. La semana full calor. O sea, esos días son... Ay, con este frío yo quiero calor. Yo dije, prioricen el calor. ¿Pero gorditos no damos más calor? No, es que se sustra. Ella se muere de frío. Yo me muero de frío. Yo paro helada todo el día. Tengo cero calorías. Hay eso que se dice, pues, ¿no? Que los gorditos dan más calor, digo, ¿no? No, eso es eso, no. Son leyendas urbanas. Leyendas urbanas que se presentan. Es así, tú también. Yo soy la violenta. Es que a mí me gusta el frío, que es diferente. A mí me gusta sentir el frío. No, yo no. Yo soy la violenta. Mira, yo no sé cómo está girando el mundo. Siento que hay graves problemas, no solamente aquí en el Perú, sino en el mundo. Estamos prácticamente al borde de algún tipo de guerra y de escala global. Ya no solamente de Rusia con Ucrania, sino ahora estás viendo lo que está pasando en el Asia entre Corea del Norte y Corea del Sur y posiblemente Japón y China, que está mediante. De verdad, siento que el mundo está camino a alguna situación que no es del todo positiva. Espero que me equivoque. Ojalá. Pero dentro de ese marco, en el que estamos buscando destruirnos como seres humanos, está la naturaleza. Y la naturaleza sí que no perdona. Estamos enfrentando un cambio climático. Pero ya no hay estaciones. Ya no hay... Estamos hablando, ¿ah? Entonces, estamos pasando una temporada de invierno bastante larga, porque no puede ser posible que siendo 5 de noviembre tengamos ese frío tan intenso. Hace años, ahora es calor o frío, nada más. Claro, y que estemos perdiendo ese orden natural de las cosas, ¿no? La importancia de la naturaleza. Esto también nos tendría que llevar a reflexionar más allá de nuestro peso, creo yo, ¿no? Obviamente. Sí, claro. Con peso o sin peso, si la naturaleza no funciona, no estamos. Por supuesto. Y para que el público lo sepa, constantemente la naturaleza se va regulando. Nosotros no solamente somos parte de una generación que está pasando por esto que se llama mundo. Así es. De paso nomás estamos. Y hay que cuidarlo y dejarle algo bueno a los que vienen. Antes que nosotros estuvieron otros, así que ojo con eso. Qué bueno, entonces, ¿qué pesadas? Arranca este 2... Martes 15. Y 15. Martes 15 de noviembre. 15, 22 y 29. 15, 22, 29. A las 8 de la noche en la plaza. ¿Cuántas funciones en esos días? Solamente una. Una función, una por martes. Sí. Entradas, en joinas, en preventa, así que precios populares. Aprovechen, aprovechen. Sí, qué bueno. Bueno, ¿cómo van en lo personal? ¿Proyectos nuevos nuevamente de televisión o todavía eso va a pegar? Por ahora estamos metidas de cabeza en nuestro proyecto porque es un proyecto nuestro. Y eso de pasar de manera constante, de tener que grabar todos los días en televisión, a volver al teatro nuevamente, ¿genera algo? Pero es lo que hemos hecho siempre. O sea, el actor está o haciendo locuciones, o haciendo teatro, o cine, o televisión, o comerciales, o otras cosas que no tienen nada que ver con eso. No paran, ¿no? Claro. Aparte es rico porque a veces cuando estás mucho tiempo haciendo algo, tu cuerpo te pide cambio. Te pide un cambio, te pide hacer otra cosa. O sea, yo este año estoy experimentando algo completamente loco, que es Chapa to Money, que es... Lory, claro, con los chicos de Hablando Huevadas. Sí. Que es con ellos, no es, porque a veces dicen, Hablando, no es, Hablando Huevadas. Es Chapa to Money. Es muy chévere. Que es simplemente juegos de impro. Pero no es que seamos improvisadores todos, pero hacemos juegos y es una locura. Es una locura. Salahiena también, ¿no? Salahiena. Sí, yo el otro día fui divertidísimo. ¡Exitosa! Talentosísimos todos, maravillosos. Y además apostando a otra plataforma que se está convirtiendo poco a poco ya en una de las más utilizadas, que es la digital de YouTube, ya que es la era de las comunicaciones actual, ¿no? Si yo, por ejemplo, me estoy actualizando completamente, yo básicamente las redes comunes, ¿no? Pero no sabía todo este mundo que hay con redes y todo lo que se puede hacer. O sea, las redes realmente... Por eso les decía desde el inicio de esta conversación, a propósito de la presentación de su obra, que hoy creo que no existe ningún tipo de forma de poder expresarse y que las taras de antes ya no son las mismas, porque todo el mundo tiene esa posibilidad de ser una estrella, ¿no? Sin mayor señalamiento. Ya no se trata de físico, ya no se trata de esto que antes te decía, te ponía una barrera. Se trata básicamente de puro talento. Sí, pero igual esa persona va a ser juzgada. Igual, o sea, los comentarios, gracias a Dios, pueden ser muchos positivos, pero yo no sé por qué siempre hay un grupo que parece que se alimenta su vida. Debe ser muy triste, ¿no? Que se alimenta justamente de estar buscando dónde, dónde, ay, dónde mino tu estima, todo. A mí dígame lo que quieran. A mí también. Bueno, Mónica, escúlpame, pero a ti para decirte algo hay que pensárselo dos veces. Muchas gracias, chicas. No me quiero ir de la entrevista sin antes preguntarte, Claudia, sobre... Bueno, esta semana Diego Berte cumplió un año más de vida, ¿no? Nosotros lamentamos su partida, pero creo que tú fuiste una persona... Ustedes trabajaron directamente con él. Sí. De vuelta al barrio, tenían básicamente papeles muy cercanos, ¿no? Entonces, yo sí siento que él ha sido una gran pérdida para la cultura nacional. Sí, era muy talentoso, tenía muchos talentos, actuación, canto. ¡Exitosa! Era, uf, maravilloso. Sí. Una persona equilibraria, lindo. Lindo amigo. Lindo amigo. Lindo compañero de trabajo. Sí, yo sentí mucho su partida, porque a la larga, miren ustedes, y no sé si se lo habrán comentado, pero ustedes como actores que asumen un personaje, se vuelven en compañeros de muchas personas en determinados momentos de sus vidas. Porque convives con ellos todo el día, todos los días, paras más con ellos que en tu casa, que con tu familia, que con tus perros. La propia familia, claro. Son estar juntos 10, 12 horas. Cuando pasa lo que pasó con Diego, es como si perdieras un familiar. Por supuesto. Como si perdieras parte de tu historia, realmente. Es parte de tu vida que se va. Es lo mismo que pasa con los cantantes y su música. Cuando se van, se va un pedazo de tu vida. Porque además ha entrado a tu casa, ya sea por televisión, por cine. Tú los sientes cercanos, los sientes amigos, los sientes. No, y ustedes también, ¿no? Sí, claro. Habla por mí también. No, o sea, no se pueden olvidar. No podemos olvidarnos de ustedes dos. Con los personajes que han desarrollado estos años. Yo decía, compañera de viajes. Sí, la hemos pasado bien. Hemos viajado bonito. Bueno, chicas, se me va el programa 10 de la mañana con 56 minutos. En todo caso, volvamos a invitar al público exitosa, Mónica, tú o Claudia, cualquiera de las dos, para que vayan al cine. Perdón. Al teatro, al teatro. Los esperamos. Después si quieren al cine. Y después si quieren al cine. Tienen fechas importantes. ¿Tienen proyectos para el cine ustedes o no? Todavía. Y ahí te contamos. Yo a Lidia Bermejo le pregunté cuál era tu proyecto más cercano. Y me dijo, bueno, estamos en Netflix. Está buscando entrar a Netflix de alguna manera, que es difícil, pero ya todo el mundo está apuntando al streaming. Sí, claro. El streaming ya. Y no solamente uno. Hay como cinco o seis productoras de streaming que están ahí pendientes de ver cómo están los trabajos. Sí, en Latinoamérica está fuerte. De todos los artistas, ¿no? Sí, sí. Hay, hay. Sí, como te digo, hay puertas que a veces uno no sabe que existe porque está encerrado. Sí. Y sí, yo este año he descubierto muchas cosas muy bacanes. Qué bueno. Me gusta tu dije, bastante teatrero. Son las dos máscaras del teatro, ¿no? Que es una especie de yin yang, ¿no? Claro, son la comedia y la tragedia. El equilibrio, pues no debe ser. En todo el equilibrio es lo básico. Bueno, que está presente en todo. Así es. Bien. Ya, los esperamos. Martes 15, 22 y 29 de noviembre a las 8 de la noche en el teatro en la Plaza del Arcomar. Y las entradas las pueden encontrar en Join Us, que ahora estamos en Preventa. Ah, así que los esperamos. Y ya saben, hay un teléfono para poder comunicarse también para lo que venga más adelante, que es una gira a nivel de regiones que se inicia en el norte, en la selva, y después va a ir escalando seguramente, porque imagino yo que esto va a ser un éxito. Qué pesadas es la obra que ellas están estrenando. Está Mónica Torres, Claudia Berdinson, y está también Isa Ringgo. Aunque ya no nos ha podido visitar, la próxima vez prometo tener un espacio más. Y venimos las tres. Para que estén las tres que son regias en realidad y que tienen además una historia de vida que la van a compartir con ustedes ya en los próximos días en el teatro, la plaza que está en el Arcomar. Que es un teatrazo también, ¿eh? Hermoso, hermoso. Es íntimo además. Sí, hermoso. Así que aprovechen, aprovechen lo más pronto posible. Así que aprovechen lo más pronto. Y ahora, ¿eh?